Y quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, en el Salmos 46, y antes de empezar a estudiar estos versículos, solo vamos a analizar tres versículos que son bien poderosos para nuestras vidas. Sabemos que el día de ayer empezó la vacunación aquí en el municipio de Oaxaca, y que muchas personas de la tercera edad han sido vacunadas, muchas otras todavía están en proceso, no sé si mañana va a seguir la vacunación, otras personas también de la tercera edad a lo mejor ya no van a poder vacunarse. Y a lo mejor eso entristece, eso estremece la vida de las personas que no pudieron vacunarse. Y yo quiero hablarte que tú y yo como creyentes, nuestra vida debe de estar en paz, nuestra vida debe de estar tranquila, porque en Dios nosotros encontramos esa esperanza, ese refugio, esa fortaleza. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo de manera personal invito a todos los hermanos que puedan vacunarse que lo hagan. Dios ha provisto sabiduría, inteligencia en los doctores para poder formular una vacuna, y si está en nuestro alcance vacunarnos, hay que hacerlo sin miedo. Pero si tal vez nosotros no alcanzamos, o hablando más, ya más de los jóvenes o de los adultos, que a lo mejor no van a alcanzar vacunas, porque la situación de las vacunas es escasa en estos momentos. Si no alcanzaste vacuna, no te preocupes. Tú sigue confiando en Dios. Dios, tengas o no tengas, tengas la vacuna o no la tengas, que tu confianza esté en Dios. Que tu confianza esté en Cristo, que tu confianza esté en el Espíritu Santo. No pierdas tu fe, no pierdas de vista esa confianza que nosotros como creyentes debemos de tener en Dios. Y quiero hablarte y quiero que reflexionemos acerca de eso. Y eso lo encontramos en el Salmos 46. El salmista nos dedica tres versículos impactantes para nuestras vidas como creyentes. Porque el ser creyentes no nos hace evitar tener problemas. El ser creyentes no nos hace decir que no nos vamos a enfermar. El ser creyentes no nos hace decir que no vamos a tener escasez. Que va a haber días que a lo mejor no vamos a tener alimento. Que va a haber días que a lo mejor vamos a estar en preocupación. Pero aquí es cuando la palabra hace efecto en nuestras vidas y nos da esperanza. Y nos da refugio. Y nos da fortaleza. Porque sabemos que antes de todas las cosas está Dios. Y Dios se va a encargar de hacernos seguir adelante. Dios se va a encargar de suplir en medio de nuestras necesidades. Como el canto que cantábamos acerca de quién nos va a separar del amor de Cristo. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad. Porque nuestra fe está bien sólida en Jesucristo. Yo quiero animarte a que no te desanimes ante todo problema. Ante toda necesidad por la cual estés pasando en este momento. No te desanimes. Toma ánimo en la palabra de Dios. Toma confianza en Dios. Toma confianza y pon tu fe. Y aclárala y fortalece tu fe en Cristo. Y Él nos va a animar a seguir adelante. Mira lo que nos dicen estos versículos en el Salmos capítulo 46. Nos dice el primer versículo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjate el salmista. Las características que nos dice de nuestro Dios. De nuestro Padre. De aquel en el cual hemos creído. Y que gracias a Jesucristo podemos tener entrada y acceso con Dios. Y que ahora somos hijos de Dios. Y empieza el salmista diciéndonos Dios. Dios el Todopoderoso. El Creador del cielo y de la tierra. Ese Dios verdadero. Ese Dios único. Es nuestro amparo. Y fortaleza. Y nuestro pronto auxilio. Tres cosas importantes que deben de estar siempre, siempre claras en nuestras vidas. Nos dice la primera descripción de Dios para con nosotros. Dios es nuestro amparo. Esta palabra viene del hebreo machasé. que significa refugio, esperanza, confianza. Cuando estés pasando por momentos difíciles, por momentos de tribulación, por momentos de angustia. Confía en que Dios es nuestro amparo. Para nuestra vida como creyentes. Y también en nuestra vida como iglesia, como familia. Dios es nuestro amparo. En medio de los problemas. En medio de las dificultades. Sigamos confiando en Dios y en su poder y en su autoridad y en su soberanía. Que Él tiene cuidado de nosotros. Y dice su palabra que ni un cabello de nuestra cabeza va a caer si Él no lo permite. Ese es nuestro Dios. Tenemos que pasar por momentos difíciles. Porque mientras estemos en este mundo, mientras la autoridad en este mundo la tenga Satanás. Porque ahorita, hoy en día, Satanás tiene la autoridad de este mundo. Dios la ha permitido. No es que Dios no tenga la fuerza para quitarle la autoridad a Satanás. Dios ha permitido. Pero esa autoridad va a ser quitada de Satanás cuando Jesucristo venga. Pero mientras estamos en este periodo, en este tiempo, Satanás tiene autoridad en este mundo. Y tú y yo como creyentes vamos a sufrir. Mientras que aquellos que no creen en Dios están prosperando y se están levantando. Y están haciendo negocios y se están enriqueciendo. Muchas veces nosotros como creyentes estamos sufriendo. A veces estamos luchando por el trabajo, para tener comida. Pero eso es temporal. Por eso yo te digo que mientras estemos en este tiempo como creyentes, tú y yo hemos sido llamados a vivir la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo. Una vida de problemas, una vida de problemas, una vida de dificultades, pero una vida de demostración del poder del Espíritu Santo. Una vida que transformó y cambió personalidades y renovó gente que estaban atentos a lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. A eso tú y yo hemos sido llamados. A llevar la vida de nuestro Maestro. Por ahora una vida, como nos dice al final de este versículo con tribulaciones. Pero no va a ser para siempre. Y mientras estamos pasando por esos problemas, recordemos que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro majasé. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra confianza. Cuando fue escrito este salmo de los hijos de Coréa, estaban pasando por momentos difíciles. Estaban pasando por momentos de adversidad en el desierto. Por momentos de hambre, por momentos de sed. Pero en medio de sus adversidades, en medio de sus problemas, aprendieron a poner y a mantener su confianza en Dios. Después nos dice, y fortaleza. No vamos a ser movidos si nuestra familia, si mis pies y mi casa está fundada en la roca. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza cuando nos acercamos a su palabra. Dios es nuestra fortaleza cuando nos instruimos y practicamos las enseñanzas de Jesucristo. Dios es nuestra fortaleza. Y mientras tú y yo permanezcamos en Él, no vamos a ser movidos. Mientras tú y yo permanezcamos a los pies de Cristo. Mientras tú y yo permanezcamos en su palabra, en oración. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque venga el pecado a tocar a mi vida. No voy a ser movido. Pero el problema es que muchas veces nosotros fallamos y caemos en pecado. Porque nos alejamos de buscar de Dios. No hacemos lo suficiente para mantenernos en la roca, en el fundamento que es Cristo. Y yo quiero recordarte que ante todos los problemas y ante todas las necesidades. No solamente creas que Dios es tu amparo. Sino que también tú pongas de tu parte y permanezcas en el fundamento que es Cristo. Y entonces sí, no vamos a ser movidos. Porque Dios es nuestra firmeza. Dios es nuestra fortaleza. Y después nos dice nuestro pronto auxilio. Fíjate cómo va de una manera descendente. Cuando el salmista nos dice, Dios es nuestro amparo, es nuestra confianza, nuestra fe. Obviamente tenemos problemas y lo primero que hacemos es poner nuestra confianza en que Dios va a obrar en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra preocupación. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Ponemos nuestra confianza en el dinero, ponemos nuestra confianza en los médicos, ponemos la confianza en el hombre. Porque cuando tú y yo primero somos llamados a poner nuestra confianza en Dios, es nuestro amparo, nuestra confianza. Después de que ya pusimos nuestra confianza, sabemos que Dios es nuestro amparo en medio de los problemas. Sigue mantenernos en el fundamento para poder hacer que Dios sea nuestra fortaleza en medio de los problemas. Y después cuando ya tenemos nuestra fe y cuando permanecemos firmes en su voluntad, cuando permanecemos firmes en su palabra, nos estamos fundamentando y Él se va a encargar de fortalecernos. Y después Él se va a encargar de dar solución a nuestros problemas. Por eso este salmista termina y nuestro pronto auxilio, porque va a venir Dios y va a suplir de la herramienta, va a suplir de la sanidad, va a suplir de los recursos para sacarnos del problema o de la necesidad o de la persecución por el cual tú y yo estemos pasando. Pero es bien importante practicarlo, fe, amparo, con mi voluntad permanecer firme en la fortaleza que es Dios y después Dios va a obrar en nuestras vidas. Es como la prueba que pasamos como creyentes, tener fe en Dios, no ser movidos de nuestra fe y Dios después obra en nuestras vidas. Yo te invito a que practiquemos eso y después nos dice los últimos dos versículos, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En otras palabras, la persecución de la cual está describiendo el salmista, el problema, la necesidad por el cual está describiendo el salmista es algo que está fuera de sus manos, que está fuera de su alcance, dar resolución. Tú puedes dejar o tú puedes hacer que en medio de un temblor las placas tectónicas se paren, tú estás en un barco y el oleaje empieza a subir y la marea empieza a dar con ímpetu, tú puedes hacer que las olas y el mar se tranquilicen. No, está fuera de nuestro alcance, es algo que no podemos intervenir. Entonces, cuando el salmista hace referencia a eso, se está haciendo referencia a problemas, a tribulaciones que están fuera de nuestro alcance, poder resolverlas. No es como, por ejemplo, tengo hambre, pero yo sé que mi hermano Juanito tiene recursos y tiene dinero, voy y le pido prestado y me compro unos jochos, me los como y después le pago a Juanito. Mi necesidad fue suplida y Dios me dio la inteligencia y me dio la sabiduría para poder pedirle dinero a Juanito, comprar el alimento y después pagárselo. Pero cuando el salmista hace descripción de estos temblores y de que estos montes se van a ser movidos y van a ser llevados al corazón del mar, es decir, a lo profundo del mar, eso está fuera de nuestro alcance. Es algo que no podemos intervenir, es un problema, es una devastación que aunque yo quiera y poniendo toda mi inteligencia y poniendo toda mi fuerza, no voy a poder hacer nada por detenerlo. Y cuando el salmista hace descripción de esto, está haciendo referencia a eso, problemas, necesidades, persecuciones que están fuera de nuestro alcance a resolverlos. Y el salmista nos invita a recordar que pongamos en Dios nuestra fe porque Él es nuestro amparo ante esos problemas lejos de mi alcance que yo pueda resolver. Que nos mantengamos firmes porque Dios es nuestra fortaleza y que esperemos porque Él es nuestro pronto auxilio y Él nos va a ayudar de salir de esos problemas que están fuera de mi alcance resolverlos. Yo te invito en esta noche a que sigamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que no nos desanimemos por los problemas, por las necesidades, por las adversidades, por las persecuciones que estemos pasando. Que volvamos a confiar en Dios, a mantenernos firmes y esperar en Él, no importa cuál sea el problema, no importa si es un problema que ante tu capacidad ya no se puede resolver. El salmista nos invita a poner nuestra confianza en Dios, el salmista nos invita a esperar que Dios solucione el problema en mi vida, el problema en mi familia, el problema en mi matrimonio, el problema en mi trabajo, el problema en mi escuela. Pero debemos de aprender a esperar en Él, yo una vez más te lo voy a decir, sé que soy insistente pero es para que nos entre en nuestra cabeza y lo recordemos. Amparo, confianza, poner nuestra fe en Dios en medio de nuestros problemas, fortaleza, Dios es nuestra fortaleza pero yo tengo que poner de mi parte y tengo que buscarlo en oración y tengo que fortalecerme en su palabra y tengo que fortalecerme en Cristo. ¿Cómo me fortalezco en Cristo? ¿Cómo me fortalezco en Cristo? Obedeciendo las enseñanzas que Él nos ha dejado. Así me fortalezco en Dios y después espero, tengo paciencia a que Dios resuelva mi problema, pues Él es mi pronto auxilio. Que impresionante es este salmo, es uno de mis salmos favoritos, todos los libros de la Sagrada Escritura son importantísimos, pero a mí me encantan, me fascinan los salmos. Y este salmos, este hermoso salmos 46, habla a mi vida de una manera impresionante, cuando estoy desesperado y en aflicción. Y yo te invito que así como el salmista pongamos nuestra confianza en Dios, en medio de nuestras tribulaciones. Debemos de seguir confiando en Dios, Él se va a encargar de dar solución a lo que ya no está a mi alcance de solucionarlo. Te voy a invitar a que en esta noche inclines tu rostro y vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a recordar que tú eres mi amparo, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi pronto auxilio, Señor. Gracias por esta palabra, yo te pido que toque la vida, los corazones de nuestros hermanos, que tu palabra y tu santo espíritu redargulla nuestras vidas. Y si algo estamos haciendo mal y si hemos desviado nuestra confianza, nuestro amparo de ti, lo hemos puesto en otras cosas, ayúdanos a regresar a ti, Señor. Por tu veninidad y por tu amor, que son los que nos hacen volver a ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Amén.